¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos de vosotros me lo habéis pedido, vamos a hablar acerca de la alimentación de los periquitos o pericos australianos. Si os interesa, coges bolis y papel que empezamos. Los periquitos son aves granívoras que se alimentan principalmente de semillas, aunque para completar su desarrollo es necesario también aportarle semanalmente frutas, verduras y otros complementos que iremos viendo a lo largo del vídeo, los cuales les aporten todos los nutrientes, vitaminas y minerales necesarios para que estén siempre fuertes y sanos y para que no tengan ninguna carencia nutricional que a la larga pueda originar la aparición de enfermedades. Las semillas deben constituir la base principal de la alimentación de nuestros periquitos, por lo que nunca debemos pasar por alto este punto y siempre debemos asegurarnos de que nuestros periquitos tengan a su disposición una buena mixtura de semillas rica, completa y equilibrada. La mixtura la podemos adquirir en el mercado directamente, ya que en cualquier tienda de animales, pajarerías e incluso en supermercados ya disponen de mixtura para periquitos y otro tipo de aves. O bien si lo preferimos, podemos preparar la mixtura a nosotros mismos para conocer los porcentajes exactos y las proporciones de semillas que contienen, ya que en muchos casos hay determinadas mixturas comerciales que no están bien balanceadas y pueden generar algún déficit nutricional que sea causante de la aparición de enfermedades a medio y largo plazo. Lo ideal es que una buena mixtura esté constituida principalmente por alpiste y mijo, ya que estas semillas constituyen la dieta principal de los periquitos. Por lo que si hablamos de porcentajes y proporciones, para que sea más fácil de entender, lo ideal sería que al menos un 40 o 50% de la mixtura estuviera formada por alpiste, otro 40 o 50% por mijo, que ya sabéis que hay mijo blanco, rojo y amarillo por lo que podéis hacer una mezcla de estos y el resto en torno al 10% de semillas más grasas y ricas en proteínas como el negrillo, el cañamón, la perilla blanca, semillas de cártamo y pipas. Y además, si queremos podemos añadir algo de trigo y de avena que les gusta mucho y que también les aportará vitaminas y minerales importantes para su dieta. Por último, antes de finalizar este primer punto de la alimentación de los periquitos, tenéis que tener en cuenta que en el caso de aportarles mixtura a vuestros periquitos, estos siempre van a elegir las semillas que son más apetecibles para ellos, o lo que es lo mismo, siempre elegirán las semillas que más les gusten, que por lo general suelen ser las semillas oleaginosas, es decir, semillas con más cantidad de grasas y si no tenemos en cuenta esto y no lo controlamos de manera correcta, nuestros periquitos engordarán en exceso y podrían aparecer enfermedades a medio o largo plazo y problemas hepáticos. Por otro lado, para completar la alimentación de nuestros periquitos es necesario y muy importante aportarles unas dos o tres veces por semana frutas, verduras e incluso plantas silvestres del campo. Si queréis que más adelante haga un vídeo sobre las frutas y verduras que pueden comer los periquitos dejármelo también en los comentarios y si sois muchos los que me los pedís tomo nota y preparo el vídeo para publicarlo más adelante. Las frutas y las verduras se las podéis dar de varias maneras, principalmente de manera directa siempre que la hayáis lavado bien previamente para quitarle cualquier tipo de bacteria o suciedad que pudiera contener la piel o bien se las podéis trocear y hacer una especie de ensalada con diferentes frutas o verduras. Por último comentaros que es muy importante que siempre que le aportéis este tipo de alimentos le retiréis el sobrante para evitar que nuestros periquitos se coman alimentos en mal estado que puedan afectar a su salud. La pasta de cría nunca debe sustituir una buena mixtura de semillas o en su caso al pienso. La pasta de cría es un complemento que podemos utilizar durante la cría y durante cualquier época del año y que básicamente está formada por productos de panadería y algunas semillas a las que se le añaden aportes de calcio y vitaminas importantes como podrían ser la vitamina A, C, D o la E. Para elegir una buena pasta de cría para periquitos tenéis que tener en cuenta que sea una pasta de cría nutritiva que le aporte muchas vitaminas, minerales y proteínas necesarias para completar su alimentación, pero que también sea una pasta muy equilibrada y apetecible para ellos. La pasta de cría la podéis adquirir ya preparada en cualquier tienda de animales o pajarerías, simplemente tenéis que tener en cuenta eso que os comento, que sea una pasta de cría nutritiva, equilibrada y balanceada. O bien si por algún motivo no podéis conseguir este tipo de pastas de cría para periquitos en el mercado, siempre podéis prepararles unas pastas de cría con ingredientes que normalmente tenemos por casa y que al igual que las industriales también van a ser muy apetecibles para ellos y les va a aportar muchísimas vitaminas y minerales. Para no alargar en exceso este vídeo, si queréis que os explique cómo preparar una pasta de cría casera para periquitos dejármelo en los comentarios y más adelante os preparo un vídeo en el que os explique los ingredientes y la forma de preparar una buena pasta de cría casera para periquitos. La pasta de cría se la podéis aportar directamente en un comedero pequeño golosinero, o bien si lo preferís le podéis añadir algunos trocitos pequeños de frutas o verduras para hacerla más apetecible y para aportarle un mayor grado de humedad, lo que facilitará que los periquitos embuchen más y mejora sus crías durante la época de cría y a la vez le aportaremos la ración blanda de frutas y verduras semanales que necesitan. Por lo que en la época de cría sería interesante que los periquitos siempre tuvieran a su disposición un recipiente con pasta de cría y aparte por supuesto una buena mistura rica y equilibrada, esto ayudará a que las crías crezcan sanas y fuertes y a que se desarrollen lo mejor posible. El resto del año le podemos colocar pequeñas cantidades de pasta de cría de manera ocasional a nuestros periquitos, por ejemplo durante la muda se la podemos colocar un par de veces o tres por semana y fuera de la muda una vez por semana, de esta forma les aportamos una golosina a los periquitos porque les gusta mucho y además es un buen aporte de vitaminas y minerales que completan su alimentación. Otro punto importante que no debemos pasar por alto son el hueso de jibia, hueso de sepia y el grit. Estos complementos les aportan muchos minerales que necesitan para la correcta formación y mantenimiento de los huesos. En el caso de la jibia será un aporte extra principalmente de calcio, muy importante durante la cría y a la vez le servirá para mantener en buen estado el pico y evitar de manera natural un crecimiento excesivo de éste o más formaciones del pico. Por otro lado, el gris aparte de aportarle minerales y vitaminas también va a contribuir a la mejora de la digestión de los alimentos, puesto que recordemos que el gris básicamente es una mezcla de piedras pequeñas y trocitos de conchas marinas que pasan a la molleja del periquito para posteriormente moler y machacar las semillas que digiere el periquito. De esta forma nuestros periquitos pueden hacer mejor la digestión y asimilarán mejor todos los nutrientes y vitaminas de los alimentos. Por otro lado, también le podemos dar a nuestros periquitos pequeñas cantidades de golosinas de manera ocasional y sin abusar nunca de este tipo de productos, ya que les gusta mucho y si siempre lo tienen a su disposición en la jaula estarán continuamente comiendo y dejarán de lado muchas veces las semillas, que recordemos que constituye la base fundamental de su alimentación. Algunas golosinas que le podemos poner una o dos veces al mes podrían ser un trocito de galleta sin azúcar o bien si lo preferimos podemos mezclar un trocito de galleta molida con un poco de huevo cocido o hervido. Esto les aportará muchas vitaminas y minerales y al tener un buen sabor les encantará. Otra golosina que podemos aportarles son las típicas barritas de miel para periquitos. Estas barritas de miel las podéis comprar en cualquier supermercado o tienda de alimentación de animales o bien las podéis hacer vosotros mismos como hago yo, ya que son muy fáciles hacer y así os aseguráis de que no tengan ningún tipo de conservante ni nada raro añadido. Para hacerla solamente necesitaréis miel, algo de pasta de cría y semillas apetecibles para ellos. Si os interesa saber cómo hacer estas barritas, por aquí os dejo un vídeo en el que os enseño una manera muy fácil de preparar barritas de miel para vuestros periquitos. Por último, otra pequeña golosina o premio que les gusta mucho a los periquitos, sobre todo a los periquitos papilleros, son el parizo en rama o el mijo en rama que además de gustarle le sirve como juguete y como entretenimiento, por lo que si podéis conseguir panizo en rama o mijo en rama, o directamente si tenéis un lugar para cultivarlo os aconsejo que lo hagáis porque les encanta y porque además se ponen muy contentos y es una maravilla ver cómo se lo comen. También de manera esporádica podemos realizar pequeños aportes de insectos deshidratados o de semillas germenadas a nuestros periquitos, especialmente en el periodo de reproducción o en la cría. Esto le aportará una gran cantidad de nutrientes y proteínas que ayudarán a que las crías se desarrollen bien y crezcan sanas y fuertes. Por aquí arriba y también en los comentarios del vídeo os dejaré el enlace a dos vídeos, uno en el que os explico cómo preparar semillas germinadas en casa y muy fácil para vuestros periquitos y otro en el que os explico todas las propiedades y beneficios que les aportan así como las diferentes formas de suministrárselas a nuestros periquitos. Por supuesto, el agua nunca debe faltarles, debemos asegurarnos de que el agua permanezca siempre limpia y fresca para evitar que pueda contraer posibles infecciones que a medio y largo plazo den lugar a la aparición de enfermedades. Por lo que este punto es muy importante y a diario o si no podemos a diario cada dos días le limpiaremos muy bien los bebederos y le pondremos agua limpia. También aseguraros de que vuestros periquitos no metan en el agua alguna semilla o pasta de cría porque podrían aparecer bacterias que pudieran ser perjudiciales para ellos. Por último, en el caso de que queráis criar un periquito papillero o tengáis un periquito papillero, debéis ofrecerles también una buena alimentación ya que será muy importante para su correcto desarrollo y para que luzca un plumaje muy bonito y colorido. Por aquí arriba y en los comentarios del vídeo os dejo un vídeo muy interesante sobre trucos y consejos en la alimentación de periquitos australianos, dadle click a la anotación que sale por aquí arriba y os llevará directamente al vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva, si es así compartidlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudarnos entre los creadores. Si queréis más vídeos sobre periquitos suscribiros al canal totalmente gratis pulsando el botón rojo de suscribirse y activar la campana de notificaciones para que Youtube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!